Bienvenidos al nuevo video Soy Autaro Vamos a dibujar Cualquier cosa No, no se Vamos a dibujar un auto Una ma, una carca No, no se va a traer un auto No, no se va a traer un auto Un auto rojo Ah, ahora se Mejor un auto Un auto rojo Ahora no me sirve ni mal dibujar pero Yo tengo cinta años Me enlundino como puerta no te va a abrir Bien sabientes lo diré Mejor que te lo hagas pronto Willy Oh, Ayler Bienvenido a mi palacio Oh, 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 hola Por favor no te dejes Oh, 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 hola No sabientes lo diré Mejor que te lo hagas pronto Willy No, hola No, hola No sabientes lo diré Vamos a jugar el Vamos a jugar Eh, mejor que les No, hola No, no, hola No, no, ahora no Porque solo les salvo en el otro video Ah, yo sigue un poco triste porque Yo he visto que muchos chicos se suscriben a mi canal Oh, hola, ¿me quiere decir? es posible que me subiera si quieres muchosнее le dejare digo le dejare con con ese con ese con ese con ese con ese único pendiente con eso con eso que estoy muy pendiente así que yo puedo decir que nada, nada, nada que es el que se encuentra en el video se encuentra en el video no se con un turno no se jugando no se no se no se que jugar porque no se bueno, es que la patata de la cara estoy así en el patata de la cara patata de la cara patata de la cara Llevo 3 minutos grabando con 53, 54, 54 Si que espero que le den like Espero que le den like Los niños se ven y se ven y se ven Llevo 3 minutos grabando con 53, 54 Llevo 3 minutos grabando con 53, 54 Perfecto ¿Qué quiero decirles? Quiero pedirles que se suscriban de una vez, jajaja, este es grama, lo que vivo es, así que, así que estoy vivo, saludos, por el podcast. Así que, nada más que recibir, nada más que recibir. Adiós.